Si hay algo que es verdad Que no puedo negar es que me gustas No sé disimular, se nota por encima de mi ropa Si hablara el corazón, las cosas que mi amor te contaría Con solo oír su voz, podrás saber que estoy por ti perdido En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez, aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando de ti Jamás por nadie había sentido algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Porque me estoy volviendo loco Por ti No te das cuenta lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir Si hay algo que es verdad Que no puedo negar es que me gustas No sé disimular, se nota por encima de mi ropa En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez, aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando de ti Jamás por nadie Jamás por nadie había sentido algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Me estoy enamorando De ti, cariño, y eso me está gustando Me estoy enamorando En cambio tú te ves como si nada te esté pasando Me estoy enamorando Yo creo que es timidez lo que no te está dejando Me estoy enamorando Lo que no puedo negar es que de ti me estoy enamorando Yo creo que es timidez lo que no te está dejando Me estoy enamorando Si te enamoras de mí dime cuándo, cuándo, cuándo Me estoy enamorando ¿Cuándo me darás eso que estoy deseando? Me estoy enamorando Tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Me estoy enamorando Mira tú no ves que me estoy ilusionando Ay, que me estoy enamorando Me estoy enamorando Si te hablas del corazón, dile que estoy esperando Me estoy enamorando Que te decidas y que siéntese algo Me estoy enamorando Porque me estoy enamorando de ti Yo creo que me estoy enamorando de ti Yo creo que te enamorando de ti Gracias por ver el video.